¡Aguanta a los paboles! ¡Ya queremos, gente, va! ¡Tú earnedos las sueños, la verdad! ¡Aguanta a los juegos, la verdad! ¡Sintrato al mundo! Ventimiento nacional ¡Le Deixa pararaertalentar! ¡Auanta aca pasar! ¡Va a la Trumpa! ¡Ole! ¡Jaque de volver! ¡Va a la comuna, a la cumplir una de las milionarias! ¡Va a la gopa y la pasión! ¡Va a la comuna, a la comuna! ¡Para la jubilación! ¡Para el rey! ¡Para la carita! ¡Va a la comuna, a la comuna! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!